¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida que estés un día más aquí conmigo. Y como dice el título, año nuevo, foto de perfil nueva. La foto de perfil es muy importante para nuestras redes sociales. Y hoy quiero darles algunos tips para que ustedes puedan cambiar su foto de perfil, pero no saben cuál es la forma correcta para hacerlo. Yo hace poco cambié mi foto de perfil, ustedes se dieron cuenta, la cambié cuando llegamos a los 100.000 suscriptores. Siento que eso va a entender como que tú vas a evolucionar tu contenido. Y ahora les voy a contar mis tips para tener la mejor foto de perfil. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme y no siendo más, vamos a iniciar. Es importante que en tu foto de perfil el que resaltes seas tú y no sea lo que está al fondo porque eso suele pasar mucho. A veces es mejor dejar las fotos de paisajes o de paredes muy llamativas como fotos en el feed. Lo ideal es que tú seas el protagonista de esa foto porque es tu perfil. Aparte que las paredes y los fondos muy llamativos generan un ruido. A mí me pasa mucho y es que cuando yo veo una foto de un paisaje o de un color específico, yo recuerdo el color. Obviamente el nombre de usuario y el color. Cuando cambian la foto de perfil es como, ¿quién es esta persona? Que suele pasar mucho, a veces uno recuerda no tanto a la persona sino a un color, la forma de la foto. Que se nota más que a la persona, por eso es importante que ustedes sean los que resalten. Adicional de eso, que sea en un ángulo que te favorezca. Eso te va a ayudar muchísimo. Usa esa foto en todas tus redes sociales y créeme que te van a encontrar más rápido y van a recordar tu perfil. Sin duda, creo que es una pregunta que tenemos muy, muy seguido. ¿Cuándo se puede cambiar la foto de perfil? Realmente no hay una fecha para cambiar la foto de perfil. Algo que yo suelo hacer es cambiar mi foto de perfil cada vez que tengo un cambio de look. ¿Por qué lo hago? Porque es la forma de que ustedes estén más actualizados de mi apariencia. ¿Qué tal si yo hubiera dejado la foto de perfil con el cabello negro? Entonces lo hago para que ustedes estén actualizados. Pueden cambiar la foto de perfil cada año o simplemente cuando cumplen una meta. Yo suelo hacer eso mucho. Que cuando llego a los 10.000 cambio todo. Que cuando llego a los 50.000 a los 100.000. Que ustedes noten una evolución de contenido. No cambien su foto cada mes ni cada semana porque suele pasar mucho. Y es que uno se confunde. Hay nombres de usuarios que son tan difíciles que uno solo recuerda la foto de perfil. Algo que quiero decirles es que traten de que se vean ustedes. Porque cuando uno toma una foto muy parecida a la de otra persona. A mí me suele pasar eso mucho. Yo me confundo. Yo les recomiendo que traten de hacer una foto que se note muy bien su rostro. Bueno, el nombre de usuario. Casi no hablamos de esto. Y soy muy honesta. Casi no he hablado de nombres de usuario. No hay nada más fastidioso que ver comas, puntos o muchos números en un nombre de usuario. Yo les recomiendo que agreguen alguna vocal a su nombre. O simplemente cambien una letra. Si es que no pueden tener el nombre que ustedes quieren disponibles. Traten de buscar sobre nombres o nombres muy creativos pero cortos. No saben a mí lo que me costó cuando buscan el buscador de YouTube. Escribían Alejandra y lo corregía y colocaba Alejandra normal. Obviamente les iba a salir otro tipo de Alejandras. Y pasa mucho también cuando escriben Alejandra Castaño. Obviamente les va a salir otra Alejandra Castaño. Porque mi canal no es Alejandra Castaño. Tengan muy en cuenta eso. Siempre traten de que sus nombres sean cortos. Y que las personas puedan recordarlos. Miren, ni por enchilas yo me voy a prender un nombre que todo raro. Y tras derecho que tiene muchos números. O sea, no lo hagan por favor. ¿Cómo hacer una foto de perfil distinta? Bueno, algo que yo les quiero compartir acá. Y es que podemos hacer fotos muy normales. De nuestro rostro, de cómo lucimos. O podemos hacer fotos un poco distintas. Yo a veces hago maquillajes como un poquito más artísticos. Y me gustan tanto que suelo elegir la foto. Porque la tomo en un color plano. Y un peinado que llame la atención. A mí eso me encanta. Actualmente tengo un maquillaje normalito. Pero también mi color de cabello llama la atención. Entonces les recomiendo que esa foto ustedes le metan todas las ganas que puedan. Va a ser una foto que va a estar presente en todas las redes sociales. Que todo el mundo la va a poder ver. Y te van a reconocer con esa foto. Entonces métanle literalmente las ganas. Para tomar una muy buena foto. Para que resalten. Y para que las personas puedan identificar sus perfiles. Ustedes pueden usar lo que quieran realmente. Para hacer una foto diferente. No se necesita maquillaje. También pueden utilizar un peinado diferente. Algo que te ayude a darle un plus a la foto. Pero sobre todo que no pierda esa esencia de que eres tú. Recuerden que es muy importante que la foto esté enfocada con una muy buena iluminación. Y sobre todo que tenga una muy buena simetría. Porque normalmente en todas las redes sociales se muestra como en un circulito. Tú tienes que estar como un poquito centrada para que la foto no se vea extraña. Y bueno, es un video muy cortico. Pero sin duda quería compartir con ustedes estos conocimientos. Sé que les va a funcionar mucho. Sé que pueden sacar la mejor foto de perfil. Pues no siendo más. Recuerden que tengo redes sociales aquí. Van a estar apareciendo. Les mando muchos besos. Hasta donde ustedes estén. Chao.